de la ciudad de México. Hoy en el foro nos acompaña la diputada priista Rocío Adriana Abreu de Campeche y nos va a platicar en entrevista sobre el caso de Pemex. Acompáñanos. Diputada Abreu, gracias por acompañarnos en Cámara Libre. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Uno de los temas más importantes de los que hemos estado hablando y seguramente en las futuras semanas y meses vamos a continuar hablando sobre él es el caso de escenografía. Con las nuevas leyes que se van a hacer respecto a la reforma energética, ¿se va a evitar casos como el de escenografía? El tema de las reformas y el tema de escenografía es un tema que además de no solo ser un tema petrolero, si no es un tema de administración, es un tema de un fraude, de un desfalco que hubo en una estimación. Hoy en día en las reformas secundarias, que es donde tendríamos que aterrizar los temas para protección de los trabajadores, el tema de escenografía no es solo el único. Tenemos desgraciadamente lagunas dentro de la propia ley. Eso viene de un factoraje financiero. Esto quiere decir que una compañía, cuando licita Pemex, cuando hace una obra, y puede ser cualquier otra compañía como Comisión Federal de Electricidad, puede ir a un factoraje. Lo que quiere decir es un cobro anticipado por la apertura de obra que va realizando. En el caso particular, pues este factoraje, estas cuestiones de obra anticipada, se elevaron de lo que realmente significaban para el costo. Aquí es una cuestión también de vigilancia por parte del Banco Nacional, por todas las instituciones financieras y también por la revisión de Pemex. Entonces, el tema más preocupante... ¿Cómo se hace exactamente la tranza, la trampa de escenografía? El tema es, como te comentaba Lili, tú tienes un contrato, tú contratas un factoraje con una empresa, en este caso con un banco. Este banco, por los montos tan elevados en que hablamos, pues tenían matriz en otro país. En este caso, tú estimas tu obra, tu obra cuesta 500 millones, por ejemplo, y tú tienes una estimación de lo que va avanzando en la obra. Tú llevas tus contrarrecibos, los presentas, y en ese caso el banco te da el adelanto sobre eso y te cobra un porcentaje. El problema es que no se paga la fianza, y es cuando se lanza la alerta por el Banco Internacional. Y en ese momento viene la revisión de los documentos y se dan cuenta de que la obra iba alzada, o sea, no reflejaba realmente lo que se estaba haciendo en campo y lo que representaba en dinero. Y era un monstruo que venía de 12 exenios, de 12 años. Desgraciadamente es un tema que además, yo lamento mucho comentarlo, porque es un tema recurrente, yo soy de Ciudad del Carmen, del estado de Campeche, donde precisamente somos el estado, por excelencia petrolero, nosotros en Ciudad del Carmen producimos el 80% del crudo a nivel nacional. Y desgraciadamente el tema de sonografía era un tema que teníamos como presidenta de la Comisión Especial de Afectaciones de Pemex, recurrente con petróleos mexicanos. O sea, allá en la sociedad en Campeche, ¿sí se daban cuenta, si sabían que algo estaba pasando? Algo ya teníamos en el problema de no pago a los trabajadores. Ya teníamos demandas, teníamos denuncias, fue un tema que en la visita que hicimos a la sonda de Campeche, a las plataformas, se había trabajado ya a nivel nacional, se había comentado con petróleos mexicanos. Entendemos que es un tema laboral entre particulares y una empresa, pero sí teníamos la alerta de la falta de obligación de pagos. No solo esto, sino hoy en día nos pone descubierto una operación que pone en riesgo a 9 mil trabajadores. No solo eso, Lili, sino nos golpea la economía secundaria, que digamos son las Pemex, las pequeñas y medianas empresas, que brindan servicios a sonografía y hoy en día presentan pasivos dentro de sus propias cuentas, los cuales hasta que se resuelva la situación legal de la sonografía, pues tendremos, digamos, el catálogo de activos para que el SAE ya pueda entrar ahorita en la primera etapa. Pero entonces sabían, sospechaban que estaban las cosas tan mal con la sonografía por la afectación de los trabajadores. Sin embargo, no es hasta que se afecta a un gran banco cuando se empieza a hacer algo. Así es, viene un tema sobre un fraude y de ahí viene la alerta, entonces entra en el tema del factoraje que se había presentado, pero eso no exime del tema de la falta de pagos a los trabajadores. Es lo que me parece que no importaba que se afectaran los trabajadores, los más débiles de la cadena, y cuando se afectan los intereses de un gran banco, entonces sí se actúa. Desgraciadamente estamos hablando de dos materias legales completamente diferentes. En este caso estamos hablando de un tema que puede tipificarse como un fraude y en el otro estamos hablando de un tema laboral, que sí tiene connotaciones tan así es que nosotros lo subimos y lo estamos luchando desde muchos meses atrás. Bueno, pero que también es como un fraude, es un fraude laboral. Claro, y al final de cuentas tú estás tocando lo más sagrado del trabajador, que es su ingreso, que ya lo trabajó, que ya llegó a tierra, y no solo en esto, sino derivado de la investigación se determina que existe evasión de las cuotas obrero patronales al Infonavit, al Foviste y a las cuotas tripartitas. Entonces, no solo eso, sino traemos pasivos. O sea, diputadas hacían trampa por todas partes, en todos los sentidos, en todos los recovecos en los que se podía hacer trampa, hacían trampa. Desgraciadamente estamos simplificando y estamos viendo con la investigación que está haciendo la autoridad competente la falta de cumplimiento en cada una de las obligaciones. Usted en la Cámara de Diputados con este caso, ¿qué es lo que le toca hacer exactamente? Mira, primero que nada, y es bien importante lo que nos preguntas, porque mucha gente cree que procuramos nosotros justicia. Realmente nosotros los diputados lo que hacemos somos la voz de la ciudadanía. En este caso hago lo propio en denunciar, en presentar las quejas ante Petróleos Mexicanos, en apoyar a la ciudadanía para que podamos hacer. Hoy en día a mí me tocó ser de las comisiones presentes en la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos y del procurador. Te puedo decir que como abogada yo aplaudo la decisión de haber asegurado los bienes y poder haber entrado en una cuestión de que el SAE sea hoy en día el administrador de los bienes. En este caso lo que permitió es que esos bienes no pasaran a manos de terceros o desaparecieran, como desgraciadamente sabemos que muchas veces han pasado. Ahí tenemos el ejemplo del barco Goliat, que se lo llevaron. Y Goliat también viene derivado de un contrato con una compañía transnacional en el cual tenían adeudos con la misma. Y bueno, pues en este caso me imagino como muchos de los activos que tienen al ser arrendamientos o ser barcos que todavía no forman parte total de los activos de la compañía, pues siguen siendo operados por el personal de la compañía que le está brindando el servicio. Y el caso de Goliat es el caso más importante de lo que está señalando precisamente el tema de sonografía. Hoy el SAE tiene asegurado los activos, están inventareando todos los activos. Sonografía es una empresa inmensa, es un monstruo como empresa. El flujo de recursos que maneja es infinito. Y también el tema de los contratos de Pemex. Es un pequeño engranaje que también va circulando dentro de la maquinaria nacional. Y lo más importante es que sonografía como compañía siga operando, siga realizando los contratos a Pemex. Y a su vez también genere el pago para que podamos ayudar a los trabajadores a cumplirles las obligaciones laborales en este caso. El destino del mismo, digamos ahorita mientras yo presto un servicio, tú me sigues pagando como trabajador. Tenemos una parte de los trabajadores los cuales ya se les cumplieron sus obligaciones laborales, pero también tenemos un problema de los trabajadores eventuales, los cuales no tienen hoy en día cómo comprobar su pertenencia a la compañía. Si no era el clásico outsourcing de que presento 28 días, los bajo y son por contrato. Y oceanografía les debe mucho. Y sí, tenemos un núcleo ahí de gente afectada que hoy en día pues estamos trabajando. ¿De Campeche? Básicamente personas de Campeche. De Campeche y de todos lados, Lili. Nosotros somos una torre de Babel, tenemos trabajadores de todo el país, tenemos trabajadores que realmente somos una población de 280 mil. Pero oceanografía viene a causar, a provocar estragos en Campeche. Claro, sin duda alguna. Y en un municipio tan pequeño como es Ciudad del Carmen. Porque además estamos platicando de los trabajadores directos, pero no hemos platicado y contabilizado todos los que son derivados de los adeudos y de la falta de pago de las empresas que prestan servicios a oceanografía. Gente que lleva muchísimos años trabajando en las mismas y hoy en día pues están dentro de un proceso que cuando la empresa termine de realizar las acciones o contratos que tiene, pues tendrá que entrar en una etapa tal vez de liquidación. Y ahí tendrán que cumplir conforme a la ley. Primero son las prestaciones de los trabajadores, después van los créditos fiscales y de ahí van a los pasivos, precisamente de los acreedores. Pero, o sea, no sabemos si todavía es un tema que el SAE y que la Procuraduría está determinando los montos de la compañía y también de los adeudos de la misma. Entonces sí traes una afectación no solo de una empresa, sino de todo un núcleo de trabajadores y además de colapsar la economía de un lugar como es el municipio del Carmen y el estado de Campeche. ¿Esto amerita cárcel? Claro, aquí yo no te podría decir, porque yo no soy la autoridad competente para determinarlo, pero por los indicios que nos señala el propio Procurador, pues hay conductas que están tipificando como acciones penales. Eso fue uno de los temas... ¿Qué les ha dicho a ustedes ahí en la Comisión? Fíjate que se está trabajando y yo creo que fue muy importante la visita, además la plática que pudimos tener con el director de Petróleos Mexicanos, porque ahí sale otro tema, que es el tema de Mario Ávila, es el exandidato a la gobernatura por Campeche por Acción Nacional, el cual también hoy en día presenta un proceso por la firma de adendus, precisamente a compañías entre las cuales parece ser que está occionografía, cuando él ya no ocupaba el cargo a Petróleos Mexicanos y todos, también tenemos una afectación de recursos, estamos hablando de un tema también de cárcel, estamos hablando de fraudes, estamos hablando de subocupación de funciones. Por parte de quienes estaban, los funcionarios que estaban dentro de Pemex. De Petróle, exactamente. Y que facilitaron... Y que facilitaron a su cuestión. Porque estos fraudes no se podían hacer solo por parte de sonografía, ¿verdad? Tenían que tener a sus cómplices metidos en Pemex. Aquí están haciendo una revisión de todas las acciones y, digamos, llevando el seguimiento de cada uno de los procesos para poder deslindar responsabilidades en cada uno. Y ahí, bueno, pues habrá muchas acciones que tendrán que ver, sobre todo en el tema de las estimaciones a obra alzada, de la revisión de la misma, de la Comisión Nacional Bancaria, que todavía ayer estuvo precisamente en la Cámara de Diputados, pues para poder detectar por qué no se había detectado en México esta alteración. Y también, yo comentaba, yo hay un tema muy importante, Lili, qué te podemos hacer los diputados hoy en día, sobre todo que se avecina el paquete de las leyes secundarias, para poder meter candados que garanticen que estas situaciones no vuelvan a suceder. Te decía que no es un tema privativo de petróleos mexicanos, tal vez hoy en día estén en el ojo del huracán, porque es una empresa muy grande, con muchísimos recursos, y si no sucede esto, tal vez seguiríamos con el problema de falta de pago para los trabajadores, pero no se había detectado un tema tan importante y tan delicado, como es un fraude en esa materia. Diputada, para finalizar la entrevista, usted que trae el tema de oceanografía, que está en la Cámara de Diputados, que tiene contacto con quienes están investigando este asunto, y en fin, allá mismo en Campeche, que trae todos los fierros calientes, nos puede decir, ¿usted cree que este asunto va a quedar impune, o sí se va a llegar hasta las últimas consecuencias? Se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Es que se tiene que, pero muchas veces no se llega. ¿Usted qué presiente? ¿Usted qué trae el tema? Yo veo una actitud seria del gobierno, y veo, además, te decía yo, que inicialmente la acción de haber garantizado las propiedades, eso nos habla de una investigación donde está, digamos, poniendo en antesala el tema que viene. Segundo, se giran las acciones de investigación, las acciones ahorita, pues, lo habíamos platicado, el tema del arraigo, que ya viene, es un tema serio, y además tú sabes que ahí tiene que haber una presunción y acciones que pueda determinar la ley, por sobre todo lo que cambiamos en materia de arraigo, y estamos viendo una actitud responsable seria de las autoridades. Yo creo que esto era un tema que se pudo haber hecho mucho antes y no se quiso hacer. Hoy en día estamos viendo la disposición del procurador, estamos viendo la disposición de Petróleos Mexicanos, que aunque no es el actor, porque es un tema de procuración de justicia, es un tema de investigación, pero vemos toda la disposición de Pemex para poder coadyuvar a la investigación y también delimitar la responsabilidad de funcionarios públicos que podrían estar involucrados. Diputada, le agradezco mucho que haya estado aquí en Cámara Libre. Al contrario, es un placer y te agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Y gracias a usted por desvelarse con nosotros aquí en Cámara Libre. Soy Lili Telles y lo espero el próximo jueves en este programa. Que descanse. El reconocimiento que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina como pilares fundamentales del combate al crimen organizado representa por primera vez en el dar estos reconocimientos una segunda lectura y que es la de la coordinación entre todos los institutos armados federales con el jefe nato del país y de las Fuerzas Armadas. El presidente Enrique Peña señala sin triunfalismos que falta mucho por hacer, pero también reconoce que hay unos estados en donde los delincuentes ya no preocupan a la población. Es una tarea a la que falta todavía grande. Toda vez que se encontró con un país que tenía dividida por regiones la delincuencia y su actividad. Vaya paquete. Gracias. Gracias.